Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, que comenzamos con el Dr. Jesús Molles, quien nos dice todo lo que debemos saber sobre los anticonceptivos. Yo siempre le digo a las pacientes que para elegir un método anticonceptivo debemos de considerar tres cosas. La primera, ¿cuándo se quieren embarazar? Porque hay anticonceptivos que funcionan a corto, mediano y largo plazo. La segunda pregunta es ¿qué tan efectivo lo necesitan? No es lo mismo la eficacia que requiere una paciente que tiene relaciones muy de vez en cuando a una paciente que por ninguna causa se puede embarazar debido a que tiene un problema o que tuvo un embarazo que fue muy complicado. Entonces la eficacia es diferente. Y por último, la preferencia. ¿La preferencia por qué? Porque hay pacientes, hay mujeres que no son muy buenas para tomar una pastilla, por ejemplo. Entonces son candidatas a recibir otro tipo de terapia, otro tipo de anticonceptivos. También es importante saber que la paciente puede llegar a tener alguna enfermedad y o algunos riesgos. Por ejemplo, la paciente fumadora es una paciente que no es muy buena candidata para recibir un tratamiento hormonal. Asimismo, la paciente que tiene un problema de presión alta o que tiene migraña. Todas estas consideraciones los médicos debemos de tomarlas en cuenta antes de dar un anticonceptivo. Y esta es la principal razón por la cual tampoco en los anticonceptivos es adecuada la automedicación. Ya que el médico debería saber exactamente cuáles son este tipo de problemas. Incluso algunas pacientes pueden llegar a ser sometidas a algunos estudios con el fin de decidir cuál es el mejor anticonceptivo para ella. También hay que considerar que los tratamientos hormonales hay de dos tipos. Los que tienen dos medicamentos y se llaman combinados, por ejemplo, que tienen estrógeno más progesterona. Y estos son para la gran mayoría. Sin embargo, hay algunas pacientes que pueden llegar a tener contraindicación para los medicamentos que tengan estrógenos. Y entonces hay alternativas que no contienen estrógenos y que le pueden ayudar a estas pacientes. Por ejemplo, pacientes que están en lactancia. Es importante que acudas con el médico. Porque de esta forma, e integrando todos esos elementos, seguramente se va a elegir el mejor método para ti. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable. Sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y hoy la doctora Rita González nos habla sobre hidroterapia de colon y el reflujo. Si bien el reflujo gastroesofágico se puede producir por un aumento de la producción de ácido, también puede producirse por una causa mecánica, que es por el aumento de la presión intraabdominal. Al aumentar la presión intraabdominal, se hace como una válvula de escape a través del hiato esofágico. Y esto se ve empeorado si además la persona tiene hernia y atal. Entonces, esa presión dentro del abdomen está haciendo que el contenido gástrico salga hacia arriba y es ahí cuando se produce el reflujo. Si nosotros tratamos el intestino, si tratamos el colon, descomprimiendolo y para eso lo que hacemos es utilizar la hidroterapia de colon para poder evacuar el contenido, para tratar de regular nuevamente la flora, para que disminuya ese aumento que hay de putrefacción y fermentación que genera gases que producen la distensión del órgano, vamos a lograr que disminuya la presión intraabdominal y la frecuencia de reflujo va a empezar a disminuir. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema del reflujo gastroesofágico? Con una dieta adecuada y con la limpieza del intestino, por supuesto. Presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de garpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Y recibimos a Micaela que tiene estos consejos para los más pequeños de la casa. ¡Hola amigos! Se viene el verano y empiezan las vacaciones y tenemos que usar mucho bronceador y cuidarnos mucho y usar mucho gorro o acaso una sombrilla. Tenemos que tomar mucha agua, comer muchas frutas y verduras. ¡Chau amigos! Sobre el tratamiento de ondas de choque para la enfermedad de Peyronie y la disfunción eréctil, nos habla el doctor Marcelo Ferreira. Este tipo de funciones biológicas que generan las ondas de choque han demostrado ser efectivas para el tratamiento de la disfunción sesual eréctil. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con una disfunción sesual eréctil de causa vascular, donde la deficiencia de vasos sanguíneos es uno de los problemas más importantes y es la verdadera causa de la enfermedad, esta técnica permite de una forma indolora, no invasiva, sin efecto adverso, sin contraindicaciones, la reaparición de nuevos vasos sanguíneos en el tejido eréctil peñano y una mejora significativa de la respuesta sexual del paciente. Este fenómeno es un fenómeno biológico inducido, no es inmediato, requiere de tiempo y también hay esquemas que requiere de varias aplicaciones para lograr los resultados. Pero estas aplicaciones, como dijimos, son indoloras, son en forma ambulatoria, 15 a 20 minutos en el consultorio y no tienen ninguna contraindicación. O sea, cualquier paciente, independientemente de su estado físico, de sus enfermedades, del toma de cualquier medicamento, puede recibir este tipo de tratamiento. Y sus resultados, como dijimos, es generar una respuesta biológica de cicatrización y de corrección de los fenómenos que ocasionaron la enfermedad. También ha demostrado excelentes resultados en corregir una enfermedad, como es la enfermedad de Peyronie o la curvatura peñana adquirida, que es una enfermedad realmente invalidante para el paciente, que provoca una curvatura durante la erección, muchas veces asociada a dolor, y muchas veces impide la penetración e impide una vida sexual plena. Y esta enfermedad, que hasta hace poco la única solución era una solución quirúrgica, que tenía algunos efectos adversos bastante indeseables para el paciente, hoy encuentra en las ondas de choque una técnica efectiva, sin contraindicaciones, sin efectos adversos, que hace que el propio organismo reabsorba esa placa y disminuya en forma lenta y progresiva la curvatura, favoreciendo la respuesta sexual y recuperando una vida sexual plena. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo, y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave, y la piel tan fresca. Hone. No más cloro en su piscina. Grupo Tivo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Siete modelos a elección, de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país. Grupo Tivo Importaciones. Ampliamos tus espacios. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Gabriela Novello responde a interrogantes sobre qué causa la alopecia en la mujer. En primer lugar, es importante saber que la causa de la alopecia en la mujer es multifactorial. Puede ser por causas hormonales, por estrés. Que el estrés es importante que sepan que puede ser por una situación puntual. Un estrés agudo que genera de forma transitoria alopecia. O estrés crónico, que ahí ya la alopecia es un poquito más persistente. También puede ser la alopecia areata, que es de causa inmunológica. Y otra de las causas es una alopecia androgenética. O sea, la alopecia androgenética también se ve en el sexo femenino. ¿Cuál es la clínica de la alopecia androgenética en las mujeres? Y bueno, tiene una presentación diferente a la del hombre. La alopecia androgenética en las mujeres es coronal. O sea, es una pérdida de cabello a nivel frontal y parietal de forma coronal o difusa. Destacando que el pelo se ve debilitado. Y lo que a la paciente le angustia mucho es que se le nota, se le ve el cuero cabelludo. Destacamos que este diagnóstico de alopecia se realiza en un consultor especializado. Con un personal, o sea, un médico especializado formado en esta patología. Debemos descartar otras patologías que generan pérdida de cabello. Como es patologías endocrinológicas, el hipotiroidismo o también el hipertiroidismo. O de otras causas. Es importante también mencionar que el tratamiento es multifactorial, interdisciplinario. Y que todos los tratamientos son sinergistas entre sí. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo... ...llegará. Sobre los diferentes tipos de rehabilitación dependiendo la cantidad de dientes que tenemos en boca... ...nos informamos con nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. Vamos a dividir, para ser bien claros, en dos grandes grupos. Por un lado, los pacientes sin piezas dentales. Los pacientes que llamamos edéntulos. Y por otro lado, los pacientes que aún permanecen en boca alguna de sus piezas dentales. Recordemos de programas anteriores que también tenemos un gran valor en lo que son los restos radiculares. Las raíces que nos sirven mucho para rehabilitar y, a partir de esos restos radiculares, construir grandes estructuras fijas y definitivas soportadas de esos restos radiculares. En los pacientes, tanto sea edéntulos como en el grupo de los pacientes que aún tienen piezas dentales, siempre nuestra primera opción va a ser la implantología. Por todos los beneficios estéticos y funcionales que le puede brindar al paciente volver a recuperar sus piezas dentales. Lo que queremos transmitirles es que pacientes del grupo dental que le quedan pocas piezas en boca no piensen que tienen que tener un aparato removible. Un aparato removible que va a llevar gran incomodidad, va a llevar ganchos que estéticamente no van a ser agradables y además perjudican los pilares. O sea, las piezas dentales que van a estar tolerando y soportando las fuerzas de ese aparato removible. Así el paciente vea que le quedan pocas piezas dentales, es posible rehabilitarse de manera fija a través de lo que se llama una férula. Es como si fuese un puente, pero de toda la arcada, o sea, de todas las piezas dentales. Es una rehabilitación completa, sin plástico, sin paladar, que se va a cementar de manera fija a las propias piezas dentales del paciente. Así el paciente tenga pocas piezas dentales, se puede sacar el aparato removible, se puede eliminar en una sesión clínica los ganchos y que el paciente ya se vaya con su aparatología, su rehabilitación fija en boca. Es importante agotar todas las posibilidades para que nuestros pacientes se vayan del consultorio con una rehabilitación fija. Tanto sea con implantología, con puentes o con esta alternativa de férulas que le estamos trayendo en esta oportunidad. Pero agotar todas las opciones para que con las pocas piezas dentales que tenga el paciente, no tenga que usar ganchos y tenga una rehabilitación fija, brindando el confort y la seguridad que una aparatología fija y no removible le brinda al paciente. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Consultamos a la doctora Jacqueline Morales sobre las diferentes opciones de tratamiento para la rodilla dolorosa. Luego de tener el diagnóstico certero, abordamos las patologías de acuerdo al grado de artrosis, por ejemplo, que tenga el paciente. Si es una artrosis grado 1 o una artrosis grado 2, lo podemos abordar con medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas. Y en caso, como nos preguntaban, de que fuera una patología más avanzada, una artrosis grado 3, ahí ya tendríamos que usar células madre provenientes del tejido graso o del tejido de la médula ósea. Bien, ya en una patología más avanzada, en una artrosis grado 4, en ese caso ya tendríamos que dar paso a los ortopedistas para que hicieran una prótesis de rodilla. El plasma, al introducirlo en la articulación, activa los factores de crecimiento que se liberan de esas plaquetas y estimula el cartílago, que se ve disminuido en la artrosis por un fenómeno degenerativo, el periósteo y mejora la movilidad articular y el dolor del paciente. Entonces, ¿qué hace? Mejora la calidad de vida del paciente, disminuyendo la inflamación, mejorando el ángulo de flexión, aumentando el perímetro de marcha del paciente y respondiendo también al hecho de que los pacientes dicen y doctora, ¿cuándo voy a tener el resultado? El resultado es paulatino. ¿Molesta? Sí, molesta, ¿verdad? Porque es una punción que se realiza con una aguja, que se puede poner una anestesia local, pero es muy poco, ¿verdad? El paciente inmediatamente, como nosotros lo colocamos con ozono, inmediatamente siente el alivio, ¿verdad? Inmediatamente de bajar de la camilla y en una semana prácticamente ya no tiene ningún tipo de molestia. El alivio es paulatino, hay pacientes que inmediatamente sienten el alivio, otros que lo sienten a las 24 horas, en cada paciente responde distinto. ¿Cuánto demora esto? ¿Cuánto me dura en el organismo? Y bueno, depende de cada caso y de cada cuadro clínico. Presenta este espacio Vital Center. Les quiero recordar que en nuestro centro no solo realizamos el tratamiento en gabinete, sino que también asesoramos a todos nuestros pacientes para que puedan realizar los ajustes necesarios en cuanto a su alimentación, ejercicio e hidratación, para que puedan obtener mejores resultados y mantenerlos en el tiempo. Por lo que realizar un tratamiento en nuestro centro también significa aprender a autogestionar su propia salud para mantener un estilo de vida saludable. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que DAME, Servicio de Acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a DAME y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800-8950. Empresa certificada, bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. DAME, Servicio de Acompañantes. DAME, Servicio de Acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo, llegará. HOME. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. El Hospital Pereira Rosel cuenta con un nuevo Centro Quirúrgico Pediátrico. Es por ello que queremos compartir con todos ustedes este informe. Esto, en realidad, implica una transformación de lo que es la forma en la que se brinda la asistencia en todo el hospital. Y el bloque quirúrgico es una parte central del hospital. Para nosotros, humanizar, nosotros le llamamos humanizar, que tiene que ver con hacer la experiencia más cálida, una experiencia más a la medida de cada uno de los pacientes. Es una de las prioridades que tenemos como hospital. Incorporar a la asistencia del bloque quirúrgico una mirada de niño, una mirada desde la perspectiva de ellos. ¿Qué es lo que el niño necesita? ¿Qué es lo que el niño quiere? ¿Qué es lo que el niño está esperando? Incorporar la imaginación, incorporar el juego, incorporar la diversión a una experiencia que, de por sí, puede ser una experiencia que genera inquietud, que genera miedo. Es una de las cosas que nos inquietaba y que estamos pudiendo concretar. Estamos sumamente orgullosos de que este cambio, que esta transformación se esté dando en un hospital público, de referencia para toda la red de ACE, donde vienen niños y niñas de todo el país a asistirse. Y bueno, ser parte de este cambio y hacerlo realidad, realmente nos llena de orgullo a todo el equipo que forma parte. Es como un sueño cumplido. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Consultamos al doctor Alberto Elbaum sobre por qué, cuando tenemos un problema cardíaco, el estar delgado nos puede mejorar. Bueno, por varias razones, ¿no? Primero, porque mi cuerpo pesa menos. Mi corazón tiene que bombear con menos energía. Puedo hacer llegar la sangre a muchos más lugares cuando no tengo mucho sobrepeso y la grasita me está como comprimiendo las arterias o las venas. Y lo más importante, cuando tengo y logro tener un peso adecuado, también mejoro el colesterol de mis arterias. Hace que mis arterias estén más limpias, que yo me sienta mejor, que sienta mucho mejor que me llegue el oxígeno a mis pulmones de una manera enorme y pueda respirar muy bien. Porque cuando los hombres aumentamos de peso, nos sube el diafragma, se nos achica la cavidad toráxica y muchas veces respiramos con dificultad. Tenemos que dormir medio semisentados. La mujer también. Muchas veces, estando en una charla, el propio ventilar no adecuado hace de como que me duerma. Y cuando me duermo puedo tener accidentes y manejo. Entonces, hay una cantidad de connotaciones que esta enfermedad muchas veces lleva a las personas a no tener una buena calidad de vida desde todo punto de vista. Desde la respiración, desde lo cardiovascular, desde lo articular. Y por eso insistimos tanto en que usted trabaje para mejorar su calidad de vida. Eso le va a permitir dos cosas importantes. No solamente tener mejor calidad de vida, sino tener mayor cantidad de vida. ¿Qué es lo que uno quiere en su vida? ¿Qué es lo que yo quiero? Vivir lo más que puedo para disfrutar de mi familia y de mis amigos y de mi entorno lo mejor posible. Y tener una buena calidad de vida para que ese disfrute sea pleno. Se lo merece. Dese la oportunidad. Está en el mejor momento. Hoy es el día. Este es el momento. Acérquese a nuestra plataforma. Lo vamos a ayudar y le vamos a dar todas las herramientas para que usted pueda verse y sentirse mejor. Y algo importante. No importa la edad que usted tenga. No importa el sobrepeso que tenga. No importa si fue o no fue obeso de niño o no. Nosotros lo podemos ayudar. ¿Sabías que con la compra de tus cristales polarizados graduados en la armazón te queda el 50% y que los puedes abonar hasta en 10 cuotas sin recargo? Y que además, como si esto fuera poco, el chequeo visual es sin costo? Consulta por estas y otras promociones. Somos Co-Optica, la mejor forma de ver el mundo. Y en este espacio destinado a tratamientos estéticos, consultamos a Florencia González de Vital Center sobre la depilación láser definitiva. La depilación láser definitiva es un método súper efectivo. Hoy en día, a la hora de elegir un tratamiento, tenemos que ver el equipo que vamos a utilizar. Lo ideal para que la depilación láser sea efectiva es que el equipo cuente con una longitud de onda de 808 nanómetros. Es importante desmentir algunos mitos que hay hoy en día con la depilación láser, como por ejemplo, que la misma es dolorosa. Hoy en día, la depilación láser ya no es dolorosa por el sistema de enfriamiento que utilizan. Nosotros, en nuestro centro, utilizamos el sistema de enfriamiento Zafir, que es lo que hace que la depilación láser sea totalmente indolora. El número de sesiones no es algo que podamos determinar con exactitud antes de iniciar el tratamiento. Todas las personas requieren distintas cantidades de sesiones, dependiendo del sistema hormonal y el sexo y algunos factores más. Es muy importante tener en cuenta que algunas zonas llevan más sesiones que otras, pero el mínimo recomendado es de 6 sesiones. Estas sesiones deben de ser realizadas cada 30 días y es importante tener en cuenta el mantenimiento entre sesiones. Hay muchos errores en este sentido y debemos tener en cuenta que durante el tratamiento debemos evitar totalmente el uso de Gillette. Entre sesiones es importante tener en cuenta que debemos depilar con algún método de arranque, dejando siempre 15 días entre la sesión de ya sea cera o maquinita eléctrica y lo que es la sesión de láser. Para que el pelo vuelva a crecer y cuando vengan a la sesión de depilación láser utilizar Gillette para rasurarlo. También debemos tener en cuenta la diferencia entre lo que es depilación láser definitiva y luz pulsada. La depilación láser definitiva, como hablamos anteriormente, utiliza luz roja pura que es la que actúa sobre la melanina del vello, mientras que la luz pulsada utiliza todos los haces de luz incluyendo el rojo. Es por eso que este sistema requiere de más sesiones para cumplir su cometido. Debemos tener en cuenta también que la depilación láser puede realizarse durante todo el año, siempre y cuando la persona no tome sol 3 días antes y 3 días después de realizar su sesión de láser. La depilación láser definitiva es un sistema totalmente seguro, efectivo e indoloro. Por lo que quiero invitarlos a conocer nuestro centro y consultar por este y cualquier otro tratamiento en una evaluación sin costo previa a comenzar su tratamiento. También quiero contarles que para todos los televidentes de Hablemos de Salud contamos con importantes bonificaciones. Así que estaremos a la espera de su contacto con todos nuestros profesionales en los números que aparecen en pantalla. Y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Les recordamos que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.